Sebastián va a su última consulta con Daniela y va a terminarle, pero Daniela le dice que era ella la que se estaba hundiendo en el fango y lo peor era que lo sabía y que no se pudo detener, que además que cuando él lograra salir del fango y lograra encontrar esa tranquilidad, ella sí seguiría en el infierno, que ella sabía que él nunca iba a dejar de amar al gaviota y sin embargo se prestó para un experimento como un conejillo. Sebastián le dice que no es así, que por qué no deja de ver las cosas una vez en la vida como la psicología, que es él el que está hablando, él sabe que ella piensa que de pronto la estuvo utilizando, pero que no, que jamás fue así, que todo lo que hizo fue porque a ella le gustaba como mujer y que estaba muy ilusionado con ella, que fue feliz cuando descubrió que Gaviota no era la única mujer y que podrían haber más mujeres en su vida, especialmente ella y que eso la liberó de muchas cadenas, lo liberó de sentirse condenado, que gracias a ella él pudo salir del fango y que la verdad es que pasó noches inolvidables a su lado. Le dice además que ella no fue un fracaso, que entendió además que lo de él nunca fue un problema psicológico, sino un problema de amor y que él puede llegar a amarla porque ella tiene todo lo que desearía en una mujer, pero que entendió la noche que iba a Gaviota en el restaurante que aún la ama y que falta mucho antes de que él pueda sacársela del corazón si es que aún lo logra. Daniela le dice que es el mismo problema del principio, Sebastián le dice que no, que Laura entiende que pueden haber muchas más mujeres en su vida, que su problema no es físico ni psicológico y le dice que además él quiso decirle eso personalmente porque ella ha sido muy especial con él y que ella tiene toda la razón en haberle dicho gracias que perdón y adiós porque habría sido una injusticia hacerla sufrir.